Hola, ¿qué tal? Soy H. Cebedo y estoy muy contento porque hoy vamos a viajar a Tel Aviv. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a viajar primero a Madrid. Son 11 horas de vuelo, es un viaje directo. De ahí vamos a hacer escala y vamos a viajar a Tel Aviv. 4 horas 40 minutos aproximadamente. O sea que en total, casi 16 horas de vuelo para llegar a Tierra Santa. Allá visitaremos Tel Aviv, Nazaret, el Mar Muerto, el Mediterráneo, Jerusalén. O sea, que va a ser un viaje extraordinario. Comenzamos con esta nueva travesía. El viaje ha sido muy placentero hasta este momento. Ya llevamos más de 7 horas de vuelo. A decir verdad, falta un poco más de 3 horas para llegar a nuestro primer destino. Que es Madrid. Ya hemos cenado, incluso desayunado. Así que continuemos con esta travesía. Nos vemos en Madrid. Bueno, por fin ya llegamos al aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid. Estamos ya en España después de casi 11 horas de vuelo. Porque realmente se tardó un poquito menos el avión. Ahora ya solo a esperar nuestro enlace para Tel Aviv. Estoy listo. Les traigo mi playera de España que me dieron ahorita. Me voy a poner aquí para que vean cómo dice mi nombre. Bueno, son exactamente 7 horas de diferencia entre la Ciudad de México y Madrid. Para Tel Aviv hay una hora más de diferencia. Es decir, hay 8 horas más de diferencia con respecto al horario de la Ciudad de México. Bueno, son exactamente las 11 de la noche. 8 horas más que la Ciudad de México. Entonces allá serían como las 3 de la tarde. Aquí las 11 de la noche. Vamos a recoger el equipaje y nos vamos a dirigir el hotel. Nos hospedamos en un hotel ubicado en Jerusalén. Mañana comenzamos nuestros tours. Así que es emocionante. Pero bueno, ¿cómo es que estoy viajando a estos países? ¿Cómo es que estoy viajando a Medio Oriente? Pues increíblemente gratis. Es un incentivo por pertenecer a dos empresas muy importantes. Orgullosamente mexicana, Omnilife, que se encarga de la nutrición. Y Seitu, que se encarga de la belleza. Ambas de denominación orgánica. Así que es maravilloso. Compartir con la gente el bienestar. Compartir con la gente la salud. Ha generado beneficios extraordinarios. Como este viaje. Todo pagado. Los vuelos, las comidas, los tours. Y la experiencia extraordinaria. Sí es muy bello viajar. Pero lo más bello es ayudar a las personas. A ser sanas. A ser saludables. Y como incentivo. Aparte del tema económico. Pues también es el tema saludable. Y el tema de los viajes. Así que, ¿qué puedo decirles? Estoy más que feliz. Bueno, ya me dieron mi tarjeta azul. Interesante. Y cuando visitas Israel es que no te sellan el pasaporte. Tu pasaporte queda en blanco. No tiene ningún sello del viaje. Te dan solamente una tarjetita azul. Esta tarjetita azul te sirve para andar como turista en el país. Y no tener un efecto colateral si visitas otro tipo de países de Medio Oriente. Que esté en conflicto con Israel. Esa es la verdadera razón de que te pongan la tarjetita azul. Y no te pongan el sello en el pasaporte. Como todos los países donde generalmente se viaja. Esta es una de esas excepciones. Justo estamos en el muro de los lamentos. Vamos a pasar un momento. Está dividido entre hombres y mujeres. Hola. 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 Mis amigos que vienen ahora. No, no. Se terminan. Se terminan. Se terminan. Seguirá. Seguirá. Ningún lugar en el mundo se considera tan sagrado como el Medio Oriente. Lo conocemos como Tierra Santa. Las tradiciones religiosas de las tres grandes religiones monoteístas consideran estas tierras el lugar sagrado donde Dios entró en contacto con los hombres. Hogar de viejas civilizaciones, su ubicación estratégica ha marcado su historia en la unión de África, Asia y Europa, en una tierra de paso y disputa que ha visto derramar demasiada sangre a lo largo de los siglos. Hoy, todavía es una tierra de tensiones y contrastes, tensiones entre judíos y árabes, entre religiones y formas de concebir el mundo y tensiones por cada palmo de terreno. Es además una zona de contrastes, con ciudades modernas y asentamientos pobres, de tierras fértiles y desiertos áridos. Es además tierra de peregrinos, de visitantes desde hace siglos y es también un rincón de peligros en los que, en determinados momentos de la historia, no era seguro viajar. Ningún lugar en el mundo se considera tan sagrado como el Medio Oriente. Lo conocemos como Tierra Santa. Las tradiciones religiosas de las tres grandes religiones monoteístas consideran estas tierras el lugar sagrado donde Dios entró en contacto con los hombres. Hogar de viejas civilizaciones, su ubicación estratégica ha marcado su historia en la unión de África, Asia y Europa. En una tierra de paso y disputa que ha visto derramar demasiada sangre a lo largo de los siglos. Hoy, todavía es una tierra de tensiones y contrastes, tensiones entre judíos y árabes, entre religiones y formas de concebir el mundo y tensiones por cada palmo de terreno. Es además una zona de contrastes, con ciudades modernas y asentamientos pobres, de tierras fértiles y desiertos áridos. Es además tierra de peregrinos, de visitantes desde hace siglos y es también un rincón de peligros en los que, en determinados momentos de la historia, no era seguro viajar. Para los judíos, es lugar santo por haber albergado el Templo de Jerusalén y el Arca de la Alianza, por supuesto, según narra el libro del Éxodo de la Biblia. Dicho cofre contenía las tablas de la ley, tablas de piedra en las cuales figuraban inscritos los diez mandamientos que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Además, los grandes patriarcas y profetas judíos vivieron y fueron enterrados en estas tierras, desde Egipto a Siria. Para los musulmanes, Jerusalén es un lugar santo donde Mahoma rezó antes de volver a la Meca. Según la tradición islámica, sura 17 del Corán, en un sueño de Mahoma que relata desde la Mezquita Sagrada hasta la Mezquita Lejana, sin mencionar ninguna ciudad, ascendió hasta el trono de Alá en el curso de un viaje nocturno a la ciudad desde Medina. Se relaciona a Jerusalén con este pasaje. Podríamos hablar incluso de una cuarta religión monoteísta, el Bahamismo. Esta piedra es muy significativa porque, según la historia, es donde Jesús puso su mano. Claro que tres metros hacia abajo, porque esta ciudad se ha ido reconstruida a muchas ocasiones. Bueno, en muchos sitios he visto el jugo de granada, además en ningún sitio he visto las granadas de esta calidad. Tomaron jugo, me lo dan entre 10 y 15 shekels. Es algo muy interesante aquí en el mercado, casi toda esta zona de los mercados lo manejan los musulmanes. Los musulmanes, contrario al occidente, estamos en Medio Oriente, deben regatear. Esto es un tema de mercado. Así como te ven a ti, te lanzan un precio muy elevado y si tú lo pagas, es un precio justo para ambos. Tú estás dispuesto a pagar una cantidad y ellos están dispuestos a vendértelo en la cantidad más alto. Así que hay que regatear para obtener un precio justo. Yo quería comprar una cruz grande, me la daban en 20 dólares. Empecé a regatear y lograron ofrecérmela hasta en 5 dólares. Imagínense, un 25% del 100% que me la daban al principio. Entonces, la importancia de regatear en este mercado. Si alguna vez visitan Jerusalén, tomen en cuenta que los árabes, parte de su forma de mercadear es regatear y ofrecer hasta llegar a un precio tal que sea justo tanto para el que compra como para el que vende. Bueno, en todo el recorrido encontramos calles que mencionan que se llama Vía Dolorosa porque obviamente es por donde pasó Cristo con la cruz y por eso le denominan con ese nombre. Justo acabamos de pasar otro de esos callejones, pero nosotros nos estamos dirigiendo a unos templos. Es verdad que estar en este país, particularmente en esta zona antigua de Jerusalén, que remonta a los tiempos antiguos, bueno, me hace imaginar otras cosas como pudo haber sido en el pasado. Es similar a los dulces típicos mexicanos. Me van a probar a preparar un jugo de granada muy típico aquí, me he dado cuenta en varias ocasiones en las que vivimos stands, cuesta 15 shekels, el equivalente más o menos a 4 dólares. O sea, no es barato, ¿verdad? Realmente aquí todo es muy costoso, como es zona turística, aunque afuera también es bastante costoso. Ah, está delicioso. Si hay un lugar sagrado en el mundo para los cristianos, sin duda es el santuario del santo. Independientemente de cualquier creencia religiosa, el santo sepulcro se convierte en uno de los lugares imprescindibles para visitar en la ciudad vieja de Jerusalén. Para los cristianos que acuden a Jerusalén en un viaje de turismo religioso, el santo sepulcro o también llamada Iglesia de la Resurrección, es la etapa final de su recorrido por los distintos rincones de la antigua Vía Dolorosa, partiendo desde el Jardín de Getsemane en el Monte de los Olivos. Pero, ¿qué hay en la Basílica del Santo Sepulcro? Esta basílica encierra lugares tan sagrados para los cristianos como el Golgotha, que es el montículo donde Jesucristo fue crucificado, también conocido como el Calvario. También se encuentra la piedra sobre la que Jesucristo fue ungido antes de ser sepultado y sobre todo, el sepulcro donde se supone fue enterrado y del que al tercer día él resucitó. El santuario del Santo Sepulcro ahora se encuentra en una zona central de la ciudad vieja amurallada de Jerusalén, en un límite de los barrios musulmán y judío. Por ello, en la actualidad, este lugar está situado dentro de la muralla que con posteridad construyeron los otomanos durante su ocupación. Si bien, hay que recordar que el Golgotha en tiempos de Jesucristo estaba en las afueras de la muralla de principios del siglo I. Mientras caminamos por las callejuelas de la ciudad vieja, de repente llegamos a la pequeña plaza empedrada rodeada de edificios donde se encuentra la iglesia. La iglesia del Santo Sepulcro, como lo dije antes, también conocida como Iglesia de la Resurrección, está custodiada actualmente por seis denominaciones cristianas. Las tres principales son la iglesia griega ortodoxa, la iglesia católica romana y la iglesia armenia ortodoxa. Tienen el control primario del sitio, mientras que las comunidades copta, etíope, ortodoxa y siriaca también mantienen su presencia. Algunas partes de la iglesia que se consideran áreas de veneración comunes para todos los grupos, incluida la tumba, están reclamadas por un acuerdo de estatus quo, que requiere del consentimiento de todas las iglesias custodias. Asimismo, hay una capilla regentada por los franciscanos de la custodia de la Tierra Santa, que en 1342 fueron nombrados por el Papa del Vaticano como guardianes del lugar santo, en representación de la iglesia católica. Nada más entrar en la iglesia por la derecha, deberás acceder a lo que era el Monte Golgota, por unos muy empinados escalones donde seguramente ya encontrarás una cola de turistas. En la planta posterior se encuentra una estancia no muy grande, dividida en dos espacios claramente delimitados. En primer lugar, la capilla de la crucifixión, regentada por los franciscanos católicos e inmediatamente la cola de visitantes, te llevará hasta un altar gestionado por los ortodoxos griegos, que es la capilla del Calvario. Ahí te podrás agachar y debajo del citado altar, accediendo por un hueco, podrás tocar la piedra donde se supone se colocó la cruz donde Jesucristo fue crucificado. Este es sin duda uno de los rincones donde vas a poder ver más expresiones de fe entre los visitantes del santo sepulcro. A continuación, una vez bajes esta estancia, podrás tocar la piedra de la unción, situada frente a la entrada de la iglesia. Este rincón del santo sepulcro se considera el lugar donde el cuerpo de Jesús fue ungido tras ser bajado de la cruz. Y llega el momento cumbre de la visita cuando accedes a la rotonda, que es la zona de la iglesia de planta circular donde grandes columnas sustentan un gran cúpulo bajo la cual, en el centro del lugar se encuentra el edículo del santo sepulcro. Se trata de una pequeña construcción realizada en 1808 por los ortodoxos griegos para sustituir a la que habían hecho los franciscanos en el siglo XVI. Aquel edículo había sido destruido por un gran incendio. En la actualidad se está llevando a cabo unas importantes obras de restauración y conservación. En el edículo hay una pequeña capilla y tras ella encuentras un recinto muy estrecho donde apenas caben cuatro o cinco personas. En realidad, se trata de una pequeña cámara funeraria con una mesa de mármol sobre la roca bajo la que se supone se enterró a Jesucristo. Bueno, estuve saludando a unos amiguitos curiosos de Francia. Ahora sí, vamos a pasar al muro de los momentos. Tengo que cubrir la cabeza con una kippa. El objetivo de la kippa es manifestar simbólicamente que siempre hay alguien más grande que tú. Siempre hay alguien más grande que tú. En este caso, se involucramos a Dios. Así que me voy a quitar el sombrero, me voy a poner una kippa que está aquí, temporal. Uno de los sitios más venerados de toda Jerusalén es, sin duda, el Muro de las Lamentaciones, el Mabka. En su forma original del árabe Muro del Llanto, nombre que hace referencia a la práctica judía de ir a este lugar para llorar y lamentarse por la destrucción del templo. Sin embargo, para los judíos es simplemente Muro Occidental. El Muro de las Lamentaciones se encuentra en su mayor parte dentro del barrio musulmán de la ciudad vieja de Jerusalén, a excepción del extremo sur que entra ya en el vecino barrio judío, próximo a la Puerta del Estiércol. Llamada de esta forma porque él comunicaba con el barranco de Ginón, que en el pasado servía de vertedero, la única entrada al monte del templo accesible para los no musulmanes. El imponente muro se extiende por el lado occidental del conjunto, en el que hoy encontramos la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Qsa, a lo largo de algo más de medio kilómetro, aunque la mayor parte queda oculta detrás de edificios residenciales construidos posteriormente. Solo una sección de 57 metros que da a una gran plaza ha quedado reservada a la oración. Pero la grandeza de esta muralla no se mide solo a lo largo, pues en altura alcanza los 32 metros, contando desde los cimientos, de los cuales solo 19 quedan a la vista. Formado por enormes bloques de piedra caliza de Meleque, de entre 2 y 8 toneladas, extraídos de la cueva de Sedeikia, a 4 kilómetros de la ciudad vieja. Finamente tallados que contrastan con los utilizados en épocas sucesivas para alzar la altura de la muralla. Formado por piedras mucho más pequeñas y menos elaboradas. El muro de los lamentos, como el resto de las murallas que rodean el monte del templo, fueron construidas para permitir la expansión artificial del monte y su significado religioso para el pueblo judío reside en que es la parte más cercana a las viejas murallas del segundo templo, construido por Salomón para contener el arca de la alianza en cuyo interior se custodiaban las sagradas tablas de la ley, entregadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. El acceso al muro se realiza pasando un arco de seguridad con detector de metales. Para grupos con guía existe un acceso diferente con menos colas. Se revisan los bolsos. El muro tiene dos secciones, una para mujeres y otra para hombres. El código de vestimenta es estricto, ya que el monumento está dirigido por judíos ortodoxos. Hombros y piernas cubiertas hasta la rodilla. La cabeza debe estar cubierta con pañuelo en el caso de las mujeres o con quipa para los hombres. Los guardas del acceso te proporcionarán el cubrimiento necesario en caso de que no los traigas. Se debe mantener una actitud de silencio y respeto junto al muro, ya que para muchas personas se trata de una experiencia religiosa. De hecho, verás personas orando y recitando textos de la Torah, algunos con movimientos corporales ostensibles. La muestra de máximo respeto es no dar la espalda al muro, aunque no es estrictamente necesario. Es un lugar muy especial de recogimiento y misticismo. Da igual si eres judío o no, a efectos de colocar tu pequeña petición en papel dentro del muro. El muro se considera un lugar de rezo para todas las personas del mundo, así que puedes orar con libertad y dejar tu petición en papel en algún hueco de la muralla. Estas notas se mantienen durante un tiempo y luego se retiran y se entierran en un cementerio judío. Si visitas el muro en hora de Shabbat, debes apagar tu teléfono o móvil y cualquier otro elemento electrónico, incluyendo las cámaras fotográficas. En las horas previas a la puesta del sol, en el inicio del Shabbat, se realizan ritos especiales en el entorno del muro. Una nota importante. El Shabbat no se puede escribir, así que trae el papel con tus peticiones ya escrito antes de acercarte al muro. El muro está abierto a todas horas del día y de la noche para personas de cualquier religión. La noche permanece iluminado y tiene una afluencia de público mucho menor. El muro se encuentra en la ciudad vieja de Jerusalén. Una zona fascinante dividida en cuatro secciones. La judía, la cristiana, musulmana y armenia. La cúpula de la roca, la vía dolorosa, el santo sepulcro y tantas otras atracciones de Jerusalén están relativamente cerca del muro.